Música Bueno, hoy nos encontramos en esta tumba bastante icónica, es en la tumba de la familia Enríquez, una familia muy pudiente en este municipio de Guadalupe. Se comenta de que esta familia trajo específicamente a Estitalia el material de mármol para hacerle todo su trabajo en este mausoleo. Es una familia que tenía mucho dinero, por lo tanto se podían dar esos lujos de tener ese tipo de trabajos aquí en este municipio. Se dice que esta persona murió bien trágicamente ya que era un día de Corpus Christi arreglando su vivienda donde ellos residían, se cayó de la escalera y se golpeó y se murió. Lógicamente la gente pensaba que pudo haber pasado algo más, porque esta persona era muy católica y muy colaboradora, por eso la gente lamentaba la muerte de este señor. Y de esta manera combinamos nuestra primera aventura de necroturismo en el cementerio municipal de Guadalupe. Gracias a los amigos de Que Onda es mi Gente, invitándolos a una nueva aventura de historias y leyendas en este bonito lugar del cementerio municipal de Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!